La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Muy buenas amigos y amigas que nos siguen a través de este espacio, La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Mi padre Carlos Abreu les acompaña en esta ocasión con un programa cargado de contenido. Queremos dar una respuesta a todas aquellas personas que nos siguen a través de los medios electrónicos, a través de la radio, de la televisión, a través del canal YouTube de la Conferencia del Episcopado Dominicano y que se nos presente esta ocasión muy propicia para transmitir no solamente unos contenidos sino también ser un programa también de evangelización, llegar a las personas en sus medios digitales, radiales y que ellos puedan también tener esta experiencia plena de la Iglesia Dominicana a través de esta voz de los obispos. Recordamos la transmisión de este programa está en las redes sociales, en los canales de televisión, Televisión RNN, Canal 27, Televida, Canal 41, La Voz de María en La Vega, también TV, Vega TV, Canal 52, 58 en La Vega. Tenemos también Constanza TV, Canal 8, Constanza, Telecable de Canal 10, Cotuí, Teleinca, Canal 8, Salcedo, TV, TV, Plata, Canal 3, de Puerto Plata, Cantelesur, Canal 10, Las Matas de Falfán, Cable Mao Visión, Mao Montecristi, Telecable Sabaneta en Mao Montecristi, Universal Cable, Canal 28 en Montecristi, Faro Visión, Canal 22, Río San Juan, Telenor, Canal 12, San Francisco de Macorís, Musa Visión, Canal 10, Puerto Plata, Telenovisa, Canal 8, en Montecristi, y recordamos también que estamos en el canal de YouTube, con el mismo nombre, Conferencia, el Episcopado Dominicano. De inmediato vamos a pasar al bloque de segmentos que tenemos. Han habido dos acontecimientos importantes en estas últimas semanas. Primero, el desayuno, Conferencia, la empresa como ente promotor de los valores éticos en la sociedad, la realidad y perspectiva que estuvo a cargo del empresario Pepín Corripo Estrada. Y fue un desayuno, Conferencia, con ocasión de buscar fondos para la promoción de los sacerdotes, un seminario concretamente, una actividad organizada por el seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en el cual participaron grandes personalidades y personas del medio. Y inmediatamente, pues también escucharemos las palabras que tuvieron a cargo tanto Monseñor Jesús Castro con la oración de bendición, y al final, pues también las palabras de agradecimiento de Monseñor Benito Ángeles Fernández. Continuamos después de la pausa. La Universidad Católica Santo Domingo, con 30 años de excelencia académica, es tu mejor opción a la hora de hacerte un profesional competitivo. Te ofrecemos licenciatura en Educación, Ciencias Religiosas, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Psicología, Contabilidad, Economía, Mercadotecnia, Enfermería, Comunicación Social y Publicidad, entre otras, titulaciones en grados y posgrados. ¡Ven a la Católica! Visita nuestra página web www.ucsd.edu.do o llámanos al 809-544-2812, Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos camino al andar. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoavaluación será respondido por el docente y directivo, según corresponda, y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la Cédula de Identificación Nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del Desempeño Docente 2017 Ministerio de Educación Evaluación del Desempeño Evaluación del Desempeño Evaluación del Desempeño Evaluación del Desempeño y continuamos con nuestro programa, como les decía antes de entrar en ella, vamos a tener las palabras que dijese nuestros obispos, el señor Jesús Castro tuvo una oración un poco fuera de lo común, pero muy emotiva, muy instructiva sobre todo en este desayuno, en este desayuno conferencia de la empresa como ente de los valores éticos que realizó el seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Y en esa conferencia destacar también la participación del empresario José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio, en el cual también dio algunas anécdotas, dio unos pareceres y fomentó, como no decirlo, y agradecemos también esa gentileza de él, la promoción de los recursos para el seminario. Decía una frase que me parece importante destacar, que un sacerdote es importante en la sociedad si queremos ver cambios en la misma sociedad, y saber invertir en estos muchachos que se están preparando para el sacerdocio, precisamente es un impulso que se da a los cambios sociales que queremos tener, a esa familiaridad que debe existir también entre las personas, los vecinos, el trato humano que debemos dar como sociedad. Inmediatamente pasamos a estas palabras, y también a las palabras de Monseñor Benito Ángeles. Ánimo. La voz de los obispos En la formación de un sacerdote produce una rentabilidad que perdura a lo largo del tiempo en beneficio de miles de personas. Pocas realidades tienen un efecto tan multiplicador que a través de los demás, como la vida y el ministerio de un sacerdote. Agradecidos a Dios por los seminaristas, no dejemos de orar por ellos y de colaborar en su formación. Pedir al Señor que siga dándonos muchos y buenos sacerdotes, pues el trabajo es abundante y los obreros son pocos. Ayudar en todo momento al seminario y a los seminaristas para que no falten pastores que en nombre de Cristo cuiden al pueblo de Dios. Seguimos pidiendo al Señor para que envíe trabajadores a su viña. Es una necesidad de su iglesia. Damos gracias a Dios de todo corazón, porque en la República Dominicana, a lo largo de su historia, nunca ha faltado ocasiones al ministerio sacerdotal. En este tiempo en que parecería en nuestro país que ha perdido valores espirituales y morales, las vocaciones siguen surgiendo del seno de nuestras familias y comunidades cristianas. De corazón, reconocemos y agradecemos el apoyo tanto económico como espiritual de ustedes, que ofrecen generosamente en bien de la formación de los futuros sacerdotes, para que la Iglesia siga cumpliendo su misión y el deseo de Cristo. El seminario para poder cumplir con su labor de poder formar a los futuros sacerdotes que guiarán al pueblo de Dios necesita de todos ustedes, de sus oraciones, sacrificios y su ayuda económica. Que el Señor en esta mañana derrame bendiciones sobre ustedes, los fortalezca siempre, principalmente aquellos que son capaces de deprenderse como ustedes lo han realizado. Que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de los obispos He tenido la suerte de estar aquí hoy ante ustedes. Es atípica la charla de hoy para mí, porque yo he dado un sinnúmero de charlas aquí, sobre todo en universidades y en el exterior también. Y todas las charlas y el interés del público que asiste a esas charlas, especialmente estudiantes de universidad, es para que yo les enseñe una fórmula de cómo hacerse rico rápido, fácil y cómodamente. Y cómo ganar dinero, porque parece ser, como dijo también el Padre Durán, que el mundo ha cambiado tanto, que el éxito y el dinero es la única cosa que persigue una gran parte de la sociedad, que ha cambiado tanto en las últimas décadas. Y la gente cree que el dinero es lo principal, y no siempre es lo principal. Y aún en obras como esta del seminario, donde la parte económica es tan fundamental, se olvidan que lo más importante es no sólo el dinero, sino sobre todo la dedicación y el tiempo y la vida que se dedican personas como los sacerdotes al cuido y a la atención del pueblo de Dios. Porque lo único que no es reponible en la vida es el tiempo. La vida es parte del tiempo y que dedica tiempo a una misión o a una actividad, está dedicando parte de su vida. El dinero entra y sale, va y viene, se repone, pero el tiempo no. Y dedicar una vida como la dedican los seminaristas y los tutores de ellos, es dedicar lo máximo, es la vida de un ser humano, por los demás. Y eso no es muy frecuente en el día de hoy. Se quiere hablar de la empresa como ente ético y de desarrollo de un país. Realmente es muy importante que se sepa que la empresa contribuye a ello. Pero las empresas tienen un requisito muy importante para poder cumplir la misión. y es que tienen que estar bien administradas porque el desarrollo ético y correcto de una empresa es la que la permite revertir sus beneficios en provecho de la comunidad que los genera. Mucha gente piensa que lo que se gana en una empresa es el producto del esfuerzo y la dedicación de los gestores de ella. No es exactamente así. En el mundo está lleno de cosas que se ganan por esfuerzo y una gran cantidad mayor de cosas que vienen con añadidura, como dice el Evangelio. En otra ocasión, hace poco, hace poco menos de un mes, yo también tuve que hablar de algo que no es producir dinero, sino cómo invertir el dinero en provecho de la sociedad que lo genera. La voz de los obispos. La presencia de todos ustedes es expresada en un pensamiento que sin duda alguna a todos nosotros cuando lo traemos y lo abstraemos nos puede dar mucha fuerza humana y espiritual para el caminar de nuestra existencia personal, familiar y comunitario. Y es que ciertamente las palabras convencen, mas los ejemplos arrastran. y yo creo que aquí podríamos hacer la recapitulación de todo lo que ha sido este acto. Son necesarias las palabras para iluminar y comprender. Son necesarias las palabras para fortalecer y también acompañar. Son necesarias las palabras como es la misma palabra de Dios en la persona de Jesús en tantas ocasiones para liberar, sanar, salvar y redimir. Esas palabras han de estar unidas a ese testimonio de la vida diaria en la que nosotros vamos construyendo, en la que vamos creando, en la que vamos visualizando, en la que vamos dejando el legado que a cada uno le corresponde en el compromiso y responsabilidad de su existencia para su familia y para la sociedad. Y aquí mi segundo punto. Ciertamente hoy disfrutamos del testimonio de un legado. Y ese legado nos deja una impronta imitable y a ello simultáneamente ser ética e iluminadora. No perdí sus palabras. Su testimonio nos lleva a nosotros hoy a no solo identificarnos con esas riquezas sumadas de experiencias vividas, compartidas, celebradas y testimoniadas, sino al mismo tiempo de saber que tenemos referentes donde auténticamente el bien y los valores al fin y al cabo son los que prevalecen en la felicidad que todo hombre y mujer busca, necesita y procura. Felicitamos al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, a sus formadores, que son los jardineros del diario vivir. No sin dejar de saber que el jardinero ciertamente produce la rosa, pero también la rosa trae sus espinas. Y las espinas pueden ser el sacrificio, pero al mismo tiempo muy bien recompensado por la hermosura de la flor. Bendiciones con amor para todos. Bendiciones con amor para todos. Bendiciones con amor para todos. Bendiciones con amor. Bendiciones con amor". Alfareros, militantes, propiedad de Cristo y Renovado DC, unidos por una noble causa 9 de noviembre, 7.30 de la noche, Auditorio Casa San Pablo, 350 pesos por persona Boletas a la venta en la librería de colores, librería Paulinas y librería Sígueme de la Casa de la Anunciación Para más información, 809-309-8208 y al 809-530-4346, unidos por una noble causa Regresando de la pausa, amigos y amigas que nos siguen a través de este espacio La Voz de los Obispos Radio y Televisión Estamos aquí transmitiendo también a través de una cadena de radio ABC, el 540 AM También Radio Vida FM, 105.3 aquí en Santo Domingo Y Radio Juventus en AM Radio María de la Alta Gracia, Radio Luz, Jesús el Señor en Santiago En San Cristóbal, Radio Magis y en 98.3 FM En La Vega, Santa María, en AM Radio Corazones, en Baní, San Juan de la Maguana Radio Enriquillo, en Barahona Radio Marien, en Dajabón Radio Cayacoa, en Higüey Y también Radio Horizonte, en La Romana En el Seibo, Radio Seibo E Innovación Cristiana, Radio Y Radio Santa Cruz, en MAO Inmediatamente vamos a pasar a lo que fue el mes de octubre El mes de octubre se caracterizó por ser el mes del Rosario Un mes dedicado a la Virgen María Muchas parroquias hicieron una gran devoción a la Virgen No solamente con el Rosario en la Iglesia Sino también por las casas Y también una gran actividad que se ha venido realizando en los últimos años Sobre todo acá en la Arquidiócesis de Santo Domingo Es la Caminata Mariana Y en esa Caminata Mariana toda una serie de procesiones Con las imágenes de la Virgen María Y un poco destacar todo este acontecimiento Acá en la Arquidiócesis de Santo Domingo Se desarrollaron las cuatro vicarías territoriales Cada una de ellas pues hicieron su gran marcha O caminata en honor a la Virgen María Y luego terminaron con una celebración eucarística Vamos a ver imágenes de esas celebraciones Y vamos a tener las palabras concretas Que nos dirigiese Monseñor Francisco Osoria a Costa Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo En el cual pues daba ese realce a este mes del Rosario pasado Que tuvo como centro la Virgen del Rosario Recordamos que el 7 de Octubre es el día dedicado a la Virgen del Rosario Y es por ello el motivo en el cual durante este mes pues celebramos este mes del Rosario Pasamos entonces a las imágenes y a la humilidad de Monseñor Francisco Osoria a Costa Lo que es fundamental para la vida cristiana Lo que es central en la vida de un cristiano El mandamiento del amor Nuestra fe, nuestra vida está centrada en Cristo El centro de todo nuestro ser es Cristo Y su mensaje Ese mensaje que hoy nos dice Él Que es el amor En sus dobles dimensiones El amor A Dios Y el amor Al prójimo Estos dos mandamientos Concentran Resumen La ley Entera y los profetas El mandato Del amor Es El centro De la vida cristiana Jesucristo nos enseña esto Hoy Nosotros hemos venido Hemos estado convocados Para esta caminata Mariana Que no quiere decir que nosotros tenemos nuestra fe centrada en María La tenemos centrada en Cristo Y Cristo vino a nosotros por María Por eso nuestra devoción Nuestra veneración Y nuestra admiración a María Por eso también nuestro homenaje a María Y al terminar este mes del Rosario Mes dedicado a María Y mes misionero Nosotros nos congregamos Para rendir este homenaje a María Con esta caminata Mariana María Es nuestra madre María es la madre de la iglesia El pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Un pueblo que tiene un Señor Jesucristo El pueblo que tiene un solo Dios El pueblo que tiene Esa asistencia permanente de Dios A través de su Espíritu Santo El pueblo de Dios Pero ese pueblo de Dios También tiene una madre La madre de Jesús María es nuestra madre Por eso Durante el año Nosotros tenemos muchas fiestas Donde veneramos a la madre de Dios Donde rendimos homenaje a ella Muchas fiestas Que nos recuerdan Y nos llevan A esa vida De relación con María La voz de los obispos Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser La voz de los obispos De vuelta de la pausa Queridos amigos y amigas En este programa La voz de los obispos Un programa de la conferencia del Episcopado Dominicano Recordamos ya al finalizar Nuestro segmento Tanto de radio Como de televisión Que este mes de noviembre Es el mes de la familia Queremos recordar el lema Tanto del mes El valor del mes Como el lema del mes Crezcamos hasta alcanzar La plenitud de Cristo Una cita bíblica Tomada de la carta Del apóstol Pablo A los Efesios En el capítulo 4 Verso 15 Y el valor del mes Crecer en familia Durante este mes Vamos a tener Varias actividades También En torno a la familia Queremos que La comunidad Cristiana Se congregue Como familia Rece en familia Comparta como familia Vamos a tener también Durante este mes La gran caminata Un paso Por mi familia Que ya luego Hablaremos sobre ese tema Expresando pues Que también nosotros Queremos dar un sí A la vida Desde su gestación Y Crecer en valores Valores como familia Nada más Hasta el final De este segmento Nuestra compañera Michelle Michelle Rodríguez Sandoval García Nuestra compañera De trabajo La licenciada Michelle No está Ahora con nosotros Está Con unas merecidas Vacaciones Y queremos Que Toda nuestra Nuestro amor Nuestro cariño Hacia ella También Que vaya En beneficio De ella De su familia También Para que Que el Señor Derrame abundantes Bendiciones Sobre ella Y también Sobre todo Aquellos que nos sigan A través de estos medios Que el Señor Les bendiga En el nombre Del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén Bendiciones para todos Amén Amén Amén